Aquí estás otra vez Quiero que todo entregue a ese amor que no fue No más que el desahogo, que lo leo en tus ojos Aquí estás otra vez, en el poema otra vez Y cada nota tocaba, en el olor de tu almohada Y es que yo ya no sé, cómo se quiere así Sin tenerte a mi lado, sin saber más de ti Y que le has hecho las noches que juntos pasamos hasta enloquecer Y que le has hecho los sueños que juntos teníamos hasta amanecer Chica Aquí estás otra vez, en mi mente otra vez Cada vez que respiro, en todas partes vivo Y es que yo ya no sé, cómo se quiere así Sin tenerte a mi lado, sin saber más de ti Y que le has hecho las noches que juntos pasamos hasta enloquecer Y que le has hecho las noches que juntos teníamos hasta amanecer Y que le has hecho las noches que juntos teníamos hasta amanecer Y que le has hecho las noches que juntos teníamos hasta amanecer No es más que un desahogo Yo, 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 yo te lo leo en tus ojos Mami, ven aquí Aquí estás otra vez, en cada parte de mí Y que le has hecho las noches, en cada parte de mí Y es que yo, 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 yo Vuelve, mami Mi guancho, mi guancho